Sacárselo al chabón, viste, para que nos los cuente Nos lo contó Post, vieron el evento de Rich El Gold Rush Nos lo contó post ese evento Cuestión Amilcar lo que me contó, tipo yo me quedé re anonadado Si es verdad Que no fui ni le pregunté a Conter Su parte Pero hay varios factores ahí, como que por ejemplo Con Conter, si bien yo soy amigo O sea, con Conter tenemos una buena amistad Fuimos a la velada Y creo que la mayor parte del tiempo estuve con él y charlé con él Y con Chris Pero Yo creo que hubo ahí un distanciamiento De que no nos dimos cuenta ninguno de los dos Digo fuimos Porque ahora está todo podrido Entienden que ahora como está todo podrido Digo fuimos o somos, yo no sé O sea Para que se den una cuenta, para que se den idea Yo dejé de seguir varias personas En Twitter, pero no lo dejé de seguir Si bien a Conter Si bien a Conter